Ya está en acción el voleibol en los Juegos Departamentales. Un informe con nuestros compañeros de CNS Cali. Se han iniciado aquí en el Coliseo del Centro, en Buenaventura, las competencias del Campeonato de Voleibol de los Juegos Deportivos Departamentales, donde la Cámara de Channel Plus y el Canal CNS Colombia siguen muy pendientes de todo lo que pase con los deportistas de nuestro departamento. En Palmira tendremos las competencias de la rama femenina, pero en este escenario el próximo domingo tendremos el doblete por la medallería de oro en el voleibol de los Juegos Deportivos Departamentales. El gran nivel técnico del Campeonato de Voleibol de los Juegos tiene varias razones. Una de ellas, la experiencia y recorrido de sus entrenadores, quienes han tenido un verdadero proceso formativo a lo largo de los años, lo que garantiza sin duda resultados deportivos y consecución de logros en medallería. Es el caso de la selección de Candelaria, que cuenta en estas justas con un entrenador histórico que ya participó como deportista en Selección Valle y Selección Colombia de voleibol. Yo estuve en Selección Valle, estuve seis años, de esos seis años tuve cuatro en Selección Colombia, en los cuales jugué suramericanos y clasificatorios al Mundial. Fuimos campeones suramericanos, que en ese tiempo era intercolegiado, ahorita se llama Súperate, en los Ecuador, y fue una experiencia muy interesante, porque permite fortalecer el ser. Sí, toda esa experiencia que recogí en todos estos años de transcurso en el deporte, entrenadores, de compañeros de diferentes departamentos, permiten de que hoy en día yo pueda aplicar todo ese tipo de experiencias vividas para fortalecer a los muchachos ahorita, tanto en la parte deportiva como en la parte humana. Los principales beneficiados son los deportistas que se nutren de una serie de conocimientos que los hacen crecer cada día y hacerse grandes en su deporte. Claro, muchas gracias, este triunfo se puede obtener, gracias a seguir las indicaciones de los profesores, obtener los puntos débiles de cada jugador y así poder obtener la victoria. Seguir trabajando, seguir las indicaciones, estudiar cada equipo y echarnos para adelante con este triunfo. La entrenadora de la Selección Cali estuvo siempre al lado de su mamá en las selecciones de voleibol masculino y ahora en el 2019 recibió el relevo y es en propiedad la manejadora del equipo caleño. Sí, venimos con mucho orgullo el recorrido que mi mamá y ahora nosotros con el nuevo equipo que traemos venimos con la mente clara en el objetivo, que es mantener el liderazgo y venimos con toda. Bueno, ya eso viene de años, ella dándome sus consejos, sus datos de cómo tratar con este tipo de muchachos porque son adolescentes, hay que saber cómo motivarlos, cómo mantenerlos centrados en el juego principalmente. Pero bueno, muy feliz de poder estar aquí representando a mi mamá, el legado que ella trae y ahora yo poder llevar a los muchachos de nuevo aquí a representar a Cali. ¡Gracias!